Bienvenidos a Iguazú Por favor permanecan sentados con el ciclo de seguridad apuntado Hasta que se aparezca el indicador Les recordamos no olvidar efectos personales a bordo teniendo especial precaución Al abrir los compartimentos y no fumarás de encontrarse por fuera del edificio terminal El nombre de las líneas argentinas es una línea de Sky Team Nos despedimos de ustedes, confiados ya tienen una experiencia grande Y esperando recibirlos nuevamente a vos Buenas noches y muchas gracias Bienvenidos a Iguazú Nos pedimos de reír en el sitio con el ciclo de seguridad y el ciclo de seguridad Por favor, recuerda que la persona que te hagan conmigo Y cuidado con el que se hagan conmigo Si te hagan conmigo, no se hagan conmigo Y solo se hagan conmigo Gracias por ver el día de hoy en el viaje a Montbrok, espero que hayan disfrutado en el viaje y a lo que has visto en el bar. Goodbye y gracias por ver el viaje.